La Municipalidad Metropolitana de Lima dio inicio a las obras de la nueva vía Pasamallito, que unirá Comas con San Juan del Urigancho en tan solo 30 minutos. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 60 millones de soles y un plazo de ejecución de 300 días. La intervención incluirá carriles de ida y vuelta, veredas de concreto, muros de contención, áreas verdes, rampas, sardineles, camellones, tachas, así como señalización vertical y horizontal. Tenemos que reconocer que la ausencia de Estado acá ha hecho que los ciudadanos hagan esfuerzos para tener esta vía, pero ahora estamos acá presentes, estamos presentes para invertir cerca de 60 millones de soles para hacer una obra segura. En la zona de obras ya están trabajando más de 50 operarios, entre topógrafos, vigías, señalizadores y operadores de equipos y cerca de 20 unidades de carga pesada. Porque el pueblo, la gente, todos nosotros nos merecemos vivir con dignidad. El contrato se firmó hace unas semanas atrás y hay algunas obras preliminares que se están haciendo, pero hoy hemos querido juntarnos acá para simbólicamente poner esta primera piedra, para decirles a ustedes que el compromiso de trabajo, el compromiso de hacer la obra es un compromiso real. Actualmente, movilizarse de Comas a San Juan de Lurigancho y viceversa por la ruta tradicional que pasa por el centro de la ciudad toma casi tres horas. La nueva vía asfaltada permitirá cortar ese tiempo en una sexta parte, reduciendo el estrés del viaje y la exposición al COVID-19. ¡Gracias!